No te pierdas, Mickey y los superpilotos en Disney Junior. ¿Os habéis puesto el casco? ¡Sí! ¿Están listos vuestros vehículos? ¡Una idea genial! ¿Están todos vuestros amigos? Mickey, Minnie, Daisy, Goofy... ¡Pues vamos allá! Veamos cuál es el top 5 de los momentos más amistosos de Mickey y los superpilotos. ¡Po-po-volando de la salida a la meta! Número 5 Daisy tiene buenas ideas para ayudar a su prima. Si aparece uno de esos rellezuelos, lo veré a un kilómetro de distancia. ¡Daisy! Cada vez que intento ayudar, empeoro las cosas. Tus ideas son realmente únicas. Igual que lo eres tú. Creo que ya sé cómo vamos a sacar tu foto. ¡Rápido! ¡Poneos esto! Y ahora, prima, los son tuyos. ¡Funciona! ¡Lo conseguimos! Los amigos están para ayudarse. Número 4 Donnell y Goofy tienen que trabajar juntos para encontrar un tesoro. ¡Tres palancas! Y unas instrucciones para abrir la puerta y conseguir el ganso de oro. Y dicen, tirar de una palanca pero sin correr. ¡Y luego dice, dos palancas son fáciles de elegir! ¡Eso tampoco ha funcionado! ¿Qué más dicen esos dibujos tan raros de la pared? ¡Con tres palancas tal vez puedas vencer! ¡El ganso de oro! ¡Bien! ¡Hemos encontrado el tesoro juntos! Número 3 Cookie, Loki y sus amigas se lo están pasando en grande en París. Con mi nueva amiga hoy ¡Qué contenta y feliz yo estoy! Pues aprendo de ti y tú conmigo Lo bueno allá donde voy Aprenderé qué museo prefieres Que flores en tu buque Lo que más quieres o te gusta más Aprenderé y compartiremos hoy Hay mil cosas por compartir Con familia y amigos también Hay mil cosas por compartir Y hoy al final las vamos a ver Los buenos ratos con los amigos siempre son especiales Número 2 Chip y Chop tienen que encontrar la manera de dejar de discutir Yo quiero ver avellanas desesperadas Pues yo quiero ver Sam el caracol chiflado Avellanas desesperadas Sam el caracol chiflado ¡Hola Chop! ¿Cómo os van las cosas a los dos? ¡Horrible! Necesito mi propia cabaña y mi propio cuarto Pues nos vemos en el parque Y os buscaremos una cabaña nueva para cada uno Esta casa tiene tres dormitorios Dos baños Y mucho espacio para ampliar Eso es para marmotas No para ardillas Chip y yo vivimos en un árbol ¿Verdad, Chip? Ah, se me olvidaba Estoy enfadado con él ¿Qué te parece esta casa, Chip? Ni siquiera puedo entrar Me encanta esta cabaña Y a mí ¿Entonces qué decís? Lo siento Intentaré no ser tan desordenado Y yo no me comeré tus aperitivos Vámonos a casa Nunca es tarde para una buena disculpa Y finalmente, el número uno El equipo de asistencia de Mickey Tiene que trabajar unido Para ayudarle a ganar la carrera A lo mejor podemos apartar las hojas soplando Tiene que ver otra manera de hacer esto Os cogeré la vingada de apuntar ¡Nos vemos en la meta! Te has merecido la victoria, Mickey ¡Oh, gracias! Pero no podría haberlo hecho Sin mis mecánicos Chip, chop y... ¡Yuhu! Esto sí que es un buen equipo de amigos Corredores, ahora volvamos atrás Y veamos los mejores momentos amistosos Marcha atrás Así que preparados ¡Listos! ¡Marcha atrás! Vamos hacia atrás para ver Número uno Trabajo en equipo Número dos Una buena disculpa Número tres Buenos ratos Número cuatro Encontremos el tesoro Número cinco Echando una mano ¡Uh! Y ir marcha atrás También es muy divertido Quédate con nosotros Y arranquemos juntos Para ver más momentos divertidos De Mickey y los superpilotos En Disney Junior Mickey y los superpilotos De lunes a viernes A las seis y diez En Disney Junior Disponible En los principales operadores Toca la pantalla Para ver más vídeos Y no te pierdas Tus series favoritas En Disney Junior ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!